Ok, no me voy a enrollar mucho No porque el capítulo sea malo, ni mucho menos Sino porque es un capítulo muy holso, muy simple, muy mierdas Yo sí, no voy a mentir, no me acordaba de esto Vale, no me acordaba de nada Ya puedo Ya puedo perder el sueño de que Vas a ir a Mary, ¿no? Y lo sacamos por culo Ni siquiera Mary va a hacerlo, aunque no sé Con Iruma Chinga tu madre Pero bueno, buenas tardes Me acabo de ver el capítulo 349 de Iruma-kun Y como ya está, es un capítulo Muy simple, muy holso Muy tonto, ¿no? Tenemos como Descansa un segundo a Asmodeus Con Clara, ¿no? Y a Iruma Para luego ver que están yendo muy bien Luego, acto seguido, vemos que La que se disfrazaba de Galna Era la misma Silvia Y cuando va a salir, se encuentra con su padre Y es una escena preciosa Me gusta a veces el simbolismo del fuego, ¿no? Como el padre toca el cuadro, ¿no? Muy importante lo del fuego, lo de quemar la obra, otra vez, ¿no? Como ella estaba ocultando, quemándose el fuego Toda esa mierda, ¿no? Y el padre le da su enhorabuena Es un cuadro espectacular No sabía que hubiese tanto talento Estoy muy orgulloso de ti Y me gusta que Silvia, en vez de llorar, esté muy feliz Porque es la reacción lógica Porque ahora no necesita la aprobación de su padre Y hemos pasado ese puto arco Ahora, sincidamente, es una gran felicidad En vez de una gran desarrollo de personaje Porque Silvia ya se ha desarrollado Mola Muchas mangas tendrían el... ¡Uuuh! No, no Esto ya está Y no, está bien escrito No Así que bueno Luego vemos un hermano de la de hielo, ¿no? Y otra hermana O madre Vemos a una hermana Que está muy buena De venenos Y Iruma pensando Si vendrá a ver a su abuelo Lo que pasa es que no van a verle este año Porque viene Mefisto Y vemos como la... 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 Fuck La arquera ¿No? La maestra de Iruma Tuvo miedo Pero en seguida Alex se queja un poco Para luego básicamente decir Que estuvo muy bien la obra Y entonces se dan cuenta De los premios Y lo cual me hubiera olvidado Si, esta mierda de Vatora ¿Vale? Es tan hardcore Porque hay premios Y los premios Pues Son muy hardcore ¿Qué tan hardcore son? Pues... El Vatora que gane El capitán Subirá dos rangos Y todos los miembros uno Significa que si gana Vatora de Iruma Iruma superará a Ameri Estará al mismo nivel que un profesor Todos los profesores son nivel 7 Calegos nivel 8 ¿Vale? Pero significa que está a nivel de un profesor El puto Iruma Por lo cual No creo que sea Quiero decir Muy pronto paso aún Os recuerdo que estamos en segundo año de 6 ¿Vale? Creo que es un poco exagerado Subirá Iruma Pero Claro Como no nos ha mostrado ningún Vatora Aparte del de Iruma Es raro ¿No? Para que digan que ha ganado otro Bueno En los premios también Hay un aumento de presupuesto ¿No? Y un premio de tu elección Y luego está Un representante de sube de rango ¿Vale? Hay tres premios El genial ¿No? El premio especial ¿No? El bueno Vatora de lujo Supongo que es un premio de dinero ¿No? Luego un premio de elegir Y por último Un representante de sube de rango Yo creo que Debería ganar Ese premio A Iruma Subir un rango más ¿Y por qué? Para estar al mismo nivel que Ameri Sí Yo creo que este será lo mejor El premio Sagas Sí Porque subir dos niveles a Iruma Ya en el nivel 7 Creo que sería saltárselo mucho ya ¿No crees? Está en segundo año Es un muy novato Iruma es muy débil ¿Vale? No sé O pueden hacer Si ganan Decir que él no es el capitán Aunque técnicamente lo ves Que el capitán sea el El gafas O pueden hacer que el capitán sea el pintor El pintor Sí como han dicho aquí ¿No? El pintor Y el pintor sube dos rangos Algo así ¿No? Podían currarse Algo así Pero es que Iruma sube dos rangos No sé Uno sí Me parece correcto ¿Vale? Porque repito Estaría al mismo nivel que Ameri ¿Vale? Uno menos que los profesores Por lo cual estaría guay Y repito No más que nada Porque Iruma Lo veo muy débil Para estar en ese rango ¿Vale? Muy muy débil No tenía su desarrollo de personaje Por así decirlo ¿Vale? Su desarrollo de poder Su muerte del abuelo O de algún cercano Para tener su Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Pero bueno Debo ¿Vale? ¿Vale?